Te metiste muy dentro de mi alma, no sé cómo te puedo tratar Con los besos que tú a mí me dabas, tú pudiste mi amor enredar Me confié en tus mentiras traidoras y por eso mi amor te entregué Por tus besos mi amor por ti llora, reconozco que me equivoqué Si el destino te trata el momento, tú solita vendrás a buscar El cariño que una vez debí, pero ya no lo vas a encontrar Le quitaste lo bueno a mi vida, a mi amor lo mató tu traición Solamente dejaste una herida en el fondo de mi corazón Si el destino te trata algo mal, tú solita vendrás a buscar El cariño que una vez debí, pero ya no lo vas a encontrar Pero ya no lo vas a encontrar